En el futuro, el tiempo es incontrolado. Eso es algo que nunca se podrá cambiar. Confieso que sueño con ponerlo en pausa y vivir grandes experiencias. Una y otra vez. Ahora te puedes hacer invisible. Y ha desaparecido todo aquello que nos separó. Somos más abiertos, más transparentes. Tanto que incluso puedo leer tu mente. Salimos más de nuestra zona de confort. Y nos va más lo de correr riesgos. Ya no hay miedo. No nos rendimos. Seguimos siempre adelante. El futuro es tuyo. ¿Te imaginas cómo puede ser?